Mi interpretación de la Venus me supuso un poco un reto, yo creo, como nos supone a todos, porque supone salirte un poco de lo que es tu línea de trabajo, a lo que estás acostumbrado, y lo que quería hacer por todo lado es un trabajo que también me representase. Bueno, pues saber cómo consigo yo intervenir en estas esculturas y establecer esa relación con mi trabajo. Actarla con la serie mía más conocida, que son mis pinturas, mis autorretratos de la serie Painting My Head, y dentro de ellos el que hice el primero, que es en el que aparezco con la cara cubierta de pintura de color azul. Me interesaba también poder conservar, por un lado, la impronta y la gestualidad del pigmento sobre la Venus, pero que contrastase con las partes, digamos, limpias de la escultura que permanecen intactas. Eso supone un reto porque tienes que acertar con la gestualidad y la manera de aplicar la pintura desde el principio. Y bueno, pues aquí está el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.